Hacer que se rindan sus oponentes así como así Yo siempre he tratado de hacer las cosas guiado por mi corazón Pero, pero, pero Mira, mira, mira que palanca brazo, que palanca brazo Pero cuando se trata de WWE Uy, el brazo se lo está destrozando Trato de pensar con la cabeza, pensando también ¿Quién podría ser la mejor opción para Rey del Ring? ¿Quién podría regir este universo de WWE? Que está tan descarrilado con puño de hierro ¿Quién mejor te gusta? Yo podría decirte Yeet, por ejemplo Nah, sería mucha fiesta, ojo, extraordinario su trabajo Y me encanta verlo subir de forma individual Pero el universo se relajaría todo con un Rey guapachoso Como Jey Uso ¿Cuál es el problema con guapachosear? Yo prefiero el respeto al Rey, a la lona Sin guiarme de méritos para nada A Mene Ben y lo que está haciendo, repito, de forma individual Quiere hacer un super flex con un solo brazo ¿En serio? Mira Haciendo de tripas corazón Otra vez el martillo de brazo Se lo está moliendo Como señalaste, creo que el tercero en fila podría caer por red Pero si mira, Jey parece que buscaba Un super flex, pero es que el brazo no le dejó Y después de esto, aún menos Mira como tiene, completamente retorcido ¿Qué está haciendo? Eh, 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 eh El otro brazo no tiene correcto ¡Melo en cara de Ubi! ¡Madre! Esto podría catalogarse como una super zambullida sabobana Efectivo, después de todo Necesita un respiro Y lo acaba de lograr de una manera brutal Mira la caída desde allá arriba Y fue horrible la caída para Gunter Gunter es un hombre más de cuerpo a cuerpo Es un hombre más de fuerzas Un hombre de terminar con los oponentes Ahí viéndolos a la cara Sacándolos de su miseria Claro está Tiene el tamaño que tiene Son mucho más difíciles para Gunter detectar Porque no es su idioma favorito ¡Oh! Hablando de vuelos Plancha cruzada Uno, dos y... ¡No! No hay tres todavía El dolor que tiene que estar sintiendo en ese brazo derecho, Jey Vean qué linda plancha Un estilo único Como recoge los brazos Será para volar más Que su vuelo sea mucho más nítido Está en serios problemas Main y Ben Jey Básicamente no puede usar el brazo derecho a este punto Pues se puso de pie Se puso de pie ¡Pachetazo clásico! En el arsenal de Gunter ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Quién sería el mejor rey del ring? De las cuatro posibilidades que hasta ahorita están todavía en pie Obviamente una de estas dos posibilidades No continuará el camino después de la contienda Claro, nos falta igual llegar a la marca azul ¡Smackdown! Para saber quién estará de pie al otro lado de la ecuación Pero Jey, Jey todavía tiene mucho para luchar aquí ¡No! Una patada directamente También clásico en el arsenal de Main Event Una patada giratoria que siempre suele dar en el blanco Es inspirador Viste cómo la hizo sin usar el brazo derecho igual para impulsarse Está muy consciente O bueno, el brazo creo que está muy inconsciente Ahí hay el detalle Cuidado con una lanza Cuidado con una lanza Gunter Prefiere lanzar patada ¡Oh! ¡Pachetazo otra vez! Viene por más, viene por más con el impulso ¡Oh! Creo que busca una reata Sin embargo es detectado Patada, uno, dos y ¡Ay! ¡Ay! Y cerca de lograrlo Y los hemos visto batallar semana tras semana Vamos, ese combate De Main Event, Jey Uso contra Ilya Dragunov Se sacaron lo mejor de cada uno Tremendo Oye, hablando de Ilya Dragunov Estaba siendo entrevistado Ricochet entró Y viste lo que le pasó a Ricochet ¿A dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar esto? ¿Cuándo es que Adam Pearce va a hacer su trabajo? Pregúntale el propio Triple H ¿De qué se trata ser Rey del Ring? Pregúntaselo a Sheamus Oye, no hablemos de Sheamus Que ya Ludwig Kaiser Rezazó bastante Tradicionalmente hemos tenido grandes Miembros del Salón de la Fama Poseedores de esa corona Del Rey del Ring Muchos le han sacado provecho a esa corona De forma extraordinaria Para poner sus carreras En lugares privilegiados Ey, 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 ey Autoridad Autoridad Vamos a organizarnos por favor Que esto es importante En una semifinal Del torneo de Rey del Ring Los estragos son horribles Ese brazo de Jey ¡No! Artillería pesada de Gunter ¿Cómo eleva su cuerpo Para vestirlo con patadas? ¿Qué? Busca el bombazo Esto puede ser todo ¡Es todo uno! ¡Ost y trrrrrrrr! ¡Va a través al brazo! ¡Qué palanca el brazo! ¡Qué palanca el brazo! ¡Mira cómo refuerza! ¡Cómo levanta su cuerpo! ¡Está en medio puente! Te digo que se ha acostumbrado a ganar Por rendición en este camino Es lo que ha demostrado hasta ahora Y la manera en que está destrozando Le hice brazo a Manny Benji Uso Es para que se rinda Si logró batir una marca Como campeón intercontinental Ahora quiere batir una nueva marca Como la superestrella Que hará rendir a más superestrellas En un largo tiempo En un largo periodo en WWE Y ha comenzado muy bien Con este torneo Red del Ring Cuidado, 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 cuidado Pero que buscaba una lanza Le sacaron la punta Oh, directamente a la espalda Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Cuidado, que lo revierte, espalda Uno, dos Hunter No se siente como en los dulces Muy inteligente Ah, wow No sé No sé Como morigote Lo movió como morigote No sé Hunter, te lo estoy diciendo Este hombre calienta y calienta Y calienta y calienta Y no se cansa Ya viste lo que pasó En Royal Rumble Se va, se va Uno, dos Y Una resistencia Que tiene Hunter No solamente lo peligroso De todo lo bueno Que pueda ser en el ring Es la resistencia Que este hombre puede desarrollar En una contienda Lo que lo hace Doblemente peligroso Lazo Para la victoria Uno, dos Y Y Jay vuelve a escaparse De esto No sé Que va a ser necesario Para terminar Con Main Event Jay Uso Y la verdad Dentro de todo Hunter tiende a quedarse Bastante austero Su rostro No te deja de ver Demasiado Que está pasando Dentro de él Si hay frustración O no Él simplemente sigue Trabajando Hasta que el trabajo Está hecho Claro Es preferible Un campeón así O un rey del ring Así Una superestrella así Que es muy difícil De detectar Hay superestrellas muy emotivas Como Sami Zayn Por ejemplo Que todo lo muestran A flor de piel Hunter es todo lo contrario Puede ser una panela de hielo Pero una panela de hielo Que calienta Y no quita enfría Por eso es tan confuso Machetazo Hablando de calentar Cómo le tiene Ese pecho hirviendo Le pateó A Salafante Atrás de la cabeza Y la nuca Ay Dios mío Ya, 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 ya Ya, ya, ya Yo creo que esto Debería terminar ya A favor Del general del ring Ya hizo su trabajo Y creo que Jey Debería darse por vencido No se va a dar por vencido Jamás Por eso se separó Del linaje Por no darse por vencido El árbitro Está estando de detener No se deja Gunter Simplemente sigue Cuidado Gunter Está más caliente Te lo estoy diciendo Está más caliente Ahora está mejor Que al comienzo del combate Entra en la zona No, no, no Se llevó la autoridad Se llevó la autoridad Oh Dios Y puede capitalizar Vamos, tiene que llegar Tiene que llegar a cubrirlo Tiene que cubrirlo ahora mismo Lanzete la encima Hombre Señor árbitro Cuente por favor Uno Dos Y Wow ¿Tú crees que hubiera ganado? Hubiera ganado Si el árbitro hubiera contado Y eso nunca lo vamos a saber Pero Gunter estuvo a punto De perder aquí Frente a Mayer Bencheyuso Para llegar a la final Que combate en la semifinal Que perdió varias rayas De la camiseta Fue el árbitro Con ese impacto Que me vas a vencer En serio Que me vas a vencer Cuidado con la cobra Ándale Dios mío Y por bendición De esta manera Mira como lo abraza Como lo tritura Como una boa constricta Por la bendición Se va, se va, se va Se va, se va Se está desvaneciendo Se va Se está desvaneciendo Se va, señor árbitro Se va Se va, señor árbitro Se va, señor árbitro Se fue, se fue, se fue Se fue Que lo suelte, que lo suelte Que lo suelte Ay Dios mío Qué susto Duster avanza para la final del torneo Rey del ring Este sábado Aquí está el ganador El general del ring Conta